Me rezas 10 aves marías y 20 padres nuestros Y por favor, ya no me andes mirando esa clase de videos Ay padre, déme chance una vez más No ¿Por qué padre? Porque no, y no, y no Retíreseme de aquí, porque le voy a doblar la penitencia Ay padre, no sea así padre Que no Sáquese, de que arráquese Vámonos Gracias padre Vámonos Vaya con el señor La que sigue Padre Padrecito Otra vez tú güerita Ay padre, ¿cómo has estado padre? Ay, ¿ahora qué hiciste güerita? Ay padre Es que me vengo a confesar padre Sí, pues yo sé, pero ¿qué hiciste? A ver, explícame Tu pecado Me vengo a confesar de pecado visual erótico Ay, esa no me la sabía Lo que pasa que mire, usted sabe que nosotros en la juventud pues nos pasamos metidos en el Facebook, ¿verdad? No, si acabo de despedir una Sí Pues salió un videíto Así Cortito Tú también No, no voy a hacer el mismo video ese Ay El de Gabriel El de Gabriel el artista padre Ese video Pues la otra no me lo explicó bien Pero, pues ¿qué tiene ese video, mija? Que todas Andan ahí Alborotadas Mirando que comparten lo que Que pasan Dímelo ¿De qué se trata o qué? Ay padre ¿Usted conoce el juego del palo encebado? Me han platicado Me han platicado Pues ni más ni menos padre Así una cosa Grande Enorme Jugosa Encebadito Así Sigue Síguele Síguele Este Y pues lo vi El videíto ¿Verdad? Cortito Ajá Y Y el Gabrielito El artista Ajá Una cosa Así Sin ropa Como así Padre Así Padre Así Así Mire para acá Mire para acá Así padre Te lo juro padre Te lo juro Grande Enorme No especifiques mucho Lejana Ay padre No especifiques mucho Padre Lo vi cincuenta veces Padre Y ¿De qué tamaño? Así padre Mire Mire Volte para acá Así Así No le miento Una cosa Padre Que yo Me Enamorada Me enamoré Padre Que lo vi cincuenta veces El video Padre ¿Qué tiene? Padre Sáquense Te Ya 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 ¿Verdad que no es pecado? No es pecado Esos videos Padre Ya 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 Padre ¿Por qué Ya Mira 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 Padre Es que si usted lo hubiera No lo ha visto el video ¿Verdad? Ya se me bajó Me lo imaginé Y mira la presión Se me bajó la presión Ay padre Yo también se me bajó todo Todo se me bajó Padre Ay padre Pero ya no lo vuelvo a hacer Ya Ya Pero Ya Ya Te me vas para tu casa Y me rezas Veinte padres nuestros Y cincuenta de Marías Ay padre Y me pasas el video por Whatsapp Ay no El video me costó un intercambio Bueno te lo cambié por el negro Por el del negro de Whatsapp Ay no Guácala que rico Pero no Ese ya no Chale Bueno ¿Qué más? Por el desague Ah bueno Ok Yo se lo mando padre Ok Gracias Pero me quita diez a la María Si Y cinco mejor Si pero me lo mandas Si yo se lo mando padre Si no te voy a doblar la penitencia Si Gracias Ándale Pero me lo mandas Si padre